La mano arriba, ¿a quién hace falta la gorra del famoso? La mano arriba, baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Suéltalo, suéltalo famoso, escúchalo Es con el malo real, pero se ha avisado Así es lo que ha aprobado, el baile arrebentaba Escúchalo, el baile arrebentaba La chica sí gozaba Necesito cinco parejas que bailen acá en la tarima Cinco parejas que se lleven la playera del famoso en las primeras cinco, venga Baila que baila, la gloria que sonaba Goza que goza, baila que baila Goza que goza, escúchalo Para el famoso Chicarcas y los bolsos de la Denver Hoy, sí, sí Escúchalo Mira cómo la baila españita en las calas Así es lo que ha aprobado, el baile arrebentaba El baile arrebentaba, el baile arrebentaba La chica sí gozaba, el baile arrebentaba Baila que baila, la gloria que sonaba En esta noche Para todos michoacopoderosos, bienvenidos hoy Baila que baila, la gloria que sonaba Goza que goza Baila que baila, la gloria que seguía Baila que baila, la gloria que seguía Baila que baila, la gloria que seguía Goza que goza Así es lo que ha aprobado, el baile arrebentaba Baila que baila, la gloria que seguía Pero qué sabor A quién hace falta la gorra del famoso Yo quiero la mano arriba La mano arriba, venga Pero suelta el sabor Así Suéltelo Suéltelo famoso Escúchalo Baila, baila Goza, goza La gloria que paraba El baile arrebentaba El baile que seguía Porque eso nada más que ibas a tocar Llegaron tus famosos mansos de la Demer No te podíamos fallar La gloria que sonaba Bueno vamos a la gloria que seguía Baila que baila, la gloria que sonaba Hoy Así comenzamos Mira cómo la baila Ernesto Esa noche la fortaleza Que baila Ernesto Cumbia Y mi hermosa Carlita Mirelli Mira quién se está llevando la sudadera Qué pareja se está rifando más La que más se rife con los pasos prohibidos Se lleva la sudadera del famoso Míralo Que baila el araceli Que baila el araceli Y a quién le hace falta la mochilita del famoso La mano arriba Qué, 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 qué sabor Qué, 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 qué Las grandes, las manzanas y los borros de los paredones Aquí el baile se reventaba Escúchalo El baile aquí seguía La fiesta y la guía Ladies a minera a tener Y conciertos a minero, sí señor Y los baños no paraban Se va la cumbia La cumbia pa' la banda Baila que baila, la cumbia que sonaba Goza que gozaba La cumbia que seguía Baila que baila, la cumbia que sonaba Goza que goza La cumbia sin comida La cumbia que baila Chirachete y samón y bom Y bom 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 Rumpamanía, Rubén y Mary Pink, Pink, Pink Para señar que a Sespe y el famoso Gasper Chantillo Así Escúchalo Soy dinero latino Lavar unidas a Yaka Cerele Para Dani de San Pancho Y de Romero para Rubén y Nery El amor famoso Yaza Y como hay mis niños de la calle Pipitupito Chulo ¿A quién le hace falta la gorra del famoso?